¿Qué tal? Estas son las noticias más importantes de esta noche. Más de 100 inmigrantes ilegales fueron trasladados hasta la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris. Escuchamos lo que legisladores y esos inmigrantes ilegales dijeron al respecto. Y un grupo de congresistas republicanos condenó la política de Biden hacia las dictaduras latinoamericanas, advierten de peligros para la seguridad nacional de Estados Unidos. Un director de un centro para la cultura estadounidense nos explica cómo la teoría crítica de la raza está impactando a las comunidades hispanas. Un medio estatal cubano se salió de su línea editorial y criticó las políticas socialistas de la dictadura castrista. Y como siempre, las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo únicamente en Epoch TV.